En el fondo, en este sector muchísima gente también. Acá en el fondo se ven. Un placer, un año, esperando este momento. Ya que el tiempo, el clima, no es después del año pasado, pero esta vez, gracias a Dios, se puede concretar. Muchas gracias a toda la gente. Hizo posible que yo esté esta noche acá. De verdad es un verdadero placer compartir esta linda fiesta, estos carnavales de Lincoln, de los que tanto me han hablado y que tengo la posibilidad de ser parte de ellos con cada uno de todos ustedes. Ya Lincoln, muchísimas gracias por dejarme entrar en esta hermosísima casa, en esta linda ciudad. Y a toda esta gente tan linda que viene a disfrutar. Muchas gracias. 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 Gracias.